primera epístola a los corintios introducción destinatario saludo acción de gracias capítulo 1 pablo llamado a ser apóstol de cristo jesús por la voluntad de dios y sostén es el hermano a la iglesia de dios que está en corinto a los identificados en cristo jesús llamados a ser santos con cuantos en cualquier lugar invocan el nombre de jesucristo señor nuestro y de ellos gracias a ustedes y paz de parte de dios padre nuestro y del señor jesucristo doy gracias a dios sin cesar por ustedes a causa de la gracia de dios que les ha sido otorgada en cristo jesús pues en él han sido enriquecidos en todo en toda palabra y conocimiento en la medida en que se ha consolidado entre ustedes el testimonio de cristo así ya no les falta ningún don de gracia a los que esperan la revelación de nuestro señor jesucristo que los confirmará hasta el fin irrepresibles en el día de nuestro señor jesucristo pues fiel es dios por quien ha sido llamados a la comunión con su hijo jesucristo señor nuestro parte 1 divisiones y escándalos 1 los partidos de la iglesia de corinto las divisiones entre fieles los exhorto hermanos por el nombre de nuestro señor jesucristo a que sean unánimes en el hablar y no haya entre ustedes divisiones antes bien estén unidos en una misma mentalidad y un mismo juicio porque hermanos míos estoy informado de ustedes por los de que existen discordia entre ustedes me refiero a que cada uno de ustedes dice yo soy de pablo yo de apolo yo de cefas yo de cristo está dividido cristo acaso fue pablo crucificado por ustedes o ha sido bautizados en el nombre de pablo doy gracias a dios por no haber bautizado a ninguno de ustedes fuera de crispo y gallo así nadie puede decir que ustedes han sido bautizados en mi nombre así también bauticé a la familia de estéfanas por lo demás no creo haber bautizado a ningún otro sabiduría del mundo y sabiduría cristiana porque no me envió cristo a bautizar sino a predicar el evangelio y no con palabras sabias para no desvirtuar la cruz de cristo pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden más para los que se salvan para nosotros es fuerza de dios porque dice la escritura destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes dónde está el sabio dónde el docto dónde el intelectual de este mundo acaso no entonteció dios la sabiduría del mundo de hecho como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a dios en su divina sabiduría quiso dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación así mientras los judíos piden signos y los griegos buscan sabiduría nosotros predicamos a un cristo crucificado escándalo para los judíos locura para los gentiles más para los llamados los mismos judíos que griegos un cristo fuerza de dios y sabiduría de dios porque la locura divina es más sabia que los hombres y la debilidad divina más fuerte que los hombres miren hermanos quienes han sido llamados no hay muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos de la nobleza ha escogido dios más bien a los locos del mundo para confundir a los sabios y ha escogido dios a los débiles del mundo para confundir a los fuertes lo plebello y despreciable del mundo ha escogido dios lo que no es para reducir a la nada lo que es para que ningún mortal se glorie en la presencia de dios de él les viene que ustedes estén en cristo jesús al cual hizo dios para nosotros sabiduría de dios justicia santificación y redención a fin de que como dice la escritura el que se glorie gloriece en el señor